Hola chicas y chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarme. Hoy no vamos a coser, hoy os voy a dar las gracias, las gracias por acompañarme y por muchísimas cosas más y os traigo un recordatorio. Soy Toñi y esto es Barrio Satelier. Hoy os traigo un pequeño recordatorio por si os surge un regalo imprevisto. Falta como una semana o así para los Reyes Magos y si os surge un regalo imprevisto, un detallito, cualquier historia, aquí os dejo un pequeño recordatorio. Si os dais un paseo por mis vídeos podéis encontrar alguno que otro más, pero yo os traigo cositas pequeñitas aquí hoy. Podéis encontrar, como os he dicho, dándoos un paseo por mis vídeos podéis encontrar muchos más. Estos se hacen rapidito y de forma fácil. Vamos a deciros alguno que otro, vamos a enseñaros. Bueno, pues si tenéis poco tiempo, pues podéis hacer los guardaclines. Mirad que cosa más cuqui. Bueno, yo creo que ya más de una lo conoceréis. Para guardar los clines, los pañuelitos de papel, es un detallito muy cuqui, que se hace en poco tiempo y quedáis, vamos, fenomenales. Sirve para el bolso, a mí me gusta mucho, porque yo lo llevo en el bolso. Sirve para el bolso, para la mesita de noche, con unas telas bonitas, genial. Luego tenemos la funda de las gafas, con clic. Mirad, va acolchadita, hace unos días puse el tutorial. Tenemos aquí dos. Con unas telas bonitas, siempre digo que con unas telas bonitas queda todo genial. Otra funda de gafas que también quedan muy cuquis. Y es, con su, ¿veis? Yo lo tengo lleno de papeles, para que no se espachurren. La funda de gafas. Así a vuestra, a los que van a recibir el regalito, les gusta la costura, pues un guarda, un guarda tijeras, un porta tijeras. Hay una, dos y tres. Fue de los primeros tutoriales que puse en YouTube. La podéis hacer a juego con el acerico, que queda un detalle muy bonito. Si no, solamente el guarda tijeras o el acerico. Mirad, con telas cookies, como siempre digo yo, queda genial. Más grande, más pequeñito. Este modelo de acerico, es el de los cuatro parches. Y este, este, la técnica crazy. Podéis encontrarlo en un tutorial que tenemos de unas agarraderas. También podéis hacer, pues, un neceser o estuche. Tenemos los planos, hay varios. En los tutoriales hay varios. Si os dais un paseito, pues este, mirad, que es muy sencillo y tiene mucha capacidad. Es muy parecido al estuche de pop cup o palomitas, que es más fácil decir en español, que tiene muchísima más capacidad. ¿Lo veis? Tienen aquí unos pliegues. Y podemos meter y meter y meter cosas, que se infla y queda muy bien. Sirve para muchas cosas. Depende, siempre digo, depende del tiempo y las telas que tengáis o lo que sea. Luego está, que también lo hice, la funda, portalibros, tanto electrónico, depende del tamaño lo podréis hacer. Para el libro electrónico, para libros, con su bolsillito, para una agenda, el móvil, los bolígrafos. Y aquí, el libro o el libro electrónico. Otro portalibros o funda para cuadernos queda también muy cookie. Es un regalo muy original y, sobre todo, lo más importante, que está hecho por vosotras. Es un regalo, como digo yo, del corazón, porque se hace con vuestras manos y con vuestras ideas. O con las que pillemos en YouTube. Pues esto está muy cookie. Lo podéis hacer a juego con un neceser o un estuchito. Esto más que neceser es un estuchito. Puedes llevar los lápices, para lápices, para cosméticos. Si los regaláis con la funda de libro, para cosméticos. Y también tenemos un pequeño recordatorio que os tengo aquí. Es cuando hicimos los acéricos de calabazas. Que siguiendo la misma técnica podéis hacer tomates. Cualquier tomate, manzana. Según como apretemos el hilo, os sale una cosa u otra. Esto yo hice calabazas. Bueno, pues, esto es un pequeño recordatorio de lo que tenemos en el canal. Ya lo sabéis. Si os dais un paseo por el canal, veréis algunos cuantos más. Y solamente deciros gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por haberme acompañado y por estar acompañándome en este reto. Tan fascinante, tan apasionado, no sé cómo calificarlo. De la costura, del canal, de YouTube y de toda esta historia en la que he metido. Muchísimas gracias por la aceptación que ha tenido y que está teniendo el canal. Muchísimas gracias por los comentarios tan bonitos que me ponéis, tanto en YouTube, como en Instagram, como en Facebook. Muchísimas gracias. Ya sabéis, las que ya me seguís desde que empecé o las que me estáis siguiendo os vais a enterar ahora que al principio no salía. Porque me da muchísima vergüenza salir en pantalla. Pero poco a poco lo estoy superando. Gracias por que me estáis... ¡Ay, que me emociono! Me estáis ayudando a superar esto de la vergüenza en pantalla porque yo nunca me veo bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues, una parte de mi tontería de que me emociono es porque me emociono mucho porque me estáis dando mucho apoyo para seguir adelante en esta andadura. Y eso, daros las gracias porque vuestros comentarios, lo que me ponéis, pues me hace seguir adelante. Muchísimas gracias por todo y el próximo año, que es la semana que viene, empezaremos con nuevos proyectos. Estamos preparando nuevos proyectos, nuevas historias para seguir cosiendo juntas y juntos. Porque tenemos algún chico que otro en la historia. Y muchísimas gracias porque no solamente me sigue gente de aquí de España. Me seguís muchas personas de otros países y eso es muy de agradecer. Muchísimas gracias. Bueno, no me enrollo más porque sabéis que cuando cojo el hilo no lo corto. Bueno, muchísimas gracias. Espero y deseo que os haya gustado el recordatorio. Os animo y os invito a coser conmigo. Que si queréis seguirme os suscribáis a mi canal y que le deis a la campanita para no perderos ningún tutorial. También me podéis seguir en Instagram y en Facebook, Barrios Atelier. Y que os animo a coser conmigo porque si se puede hacer, se hace. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicas y chicos. Que paséis una buena noche de fin de año y una mejor entrada del nuevo año. Que el bichito, el bichito se vaya algún día y nos deje, nos deje vivir más libre. Muchísimas gracias, feliz año nuevo y hasta la semana que viene que ya estaremos en 2022 con nuevos proyectos y nuevas costuras y nuevas historias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por aguantarme. Besitos para todas y todos.